Bueno, en vez de agarrarse en firma él, al levantar la cabeza, a ver si yo voy a correr el conejo ya, antes de levantarlo. Pues eso tengo, para que te pierdas la cámara no tengo nada, porque tengo que enfiar que hay un mamán de la perra para aquí. No, era la perra, la que trajiste a Villafá, era una armada de esta, de la misma camada. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Chete! ¡Quietinhos, eh! ¡Mirma, vaya aliada! ¿Qué haces desde aquí, cabrón? ¡A ver! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mama, sí! ¡Bien! ¡Me gusta, aquí! ¡No me digas que no es bonito este! ¡Ay, hostia! ¡Bonito es! ¡Esa es la mica, vamos a ver! ¡No! No. ¿Dónde estás? Creo que se ha de comer. ¿Este? Sí. ¿Este tiene? Hay que liárselo a ti. Se sube muy bien que hay tinta también, ¿no? Sí. Venga, soltar ya. Falta Iván, ¿no? Ahí va. Volgo. Ahí va. Se ha estupido. Ahí va! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lar, ven! Lar, ven! Lar, ven! Lar, ven! Bien tranquilo, se... Lar! Lar! El otro día lo levanté aquí, eh! Se queda en cualquier lado Toma, toma! Aldo, ven! Chula, ven! Chula! Marcelo, Marcelo! Toma, toma! Te lo saqué a la orilla del monte, pero a Dios que está por aquí Toma, George, toma, George A Dios que está por aquí Toma, toma, George Ahí Te lo saqué a la oilla del hará Te lo saqué a ella No ¡Oh, mierda! 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 ¡Oh, mierda!